Pedro Alonso López, más conocido como el monstruo de los Andes, fue uno de los asesinos seriales más temidos de Latinoamérica, pues solía cometer sus crímenes en Colombia, Ecuador y Perú. Fue capturado en 1980 y confesó haber matado aproximadamente un total de 300 niñas y jóvenes. En 1998 fue liberado y en 2002 la Interpol emitió una orden de búsqueda y captura por las similitudes de un crimen cometido en la zona del Espinal, una de sus zonas preferidas para actuar. En la actualidad, Pedro Alonso López se encuentra en Paradero Desconocido.